México y a nivel internacional. Ya tenemos al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, especialista en temas de Economía y Finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo, muchísimo gusto saludarte, solamente una corrección, es Campus Santa Fe. Campus Santa Fe, ¿y cuál dije? Ciudad de México. Ándale, pero desde el de Santa Fe no se coordinan los tres de la Ciudad de México, ¿no? Sí, de hecho, bueno, somos campus de la zona metropolitana, pero bueno, yo estoy permanente. Tú estás en el Campus Santa Fe, que también es hermoso el de la Ciudad de México, sobre todo su biblioteca, precioso, ¿verdad? Sí, es ya lo que me cansé. Ya nos tocará ahí en Santa Fe tener una biblioteca de ese tamaño, ojalá que sí un día, ¿no? Claro, claro que sí. Muchos es... Ahora todos los recursos además son electrónicos, cada vez la estantería va avanzando menos. Pero te voy a comentar que muchos estudiantes del Campus Santa Fe acuden al Campus de la Ciudad de México, el que está ahí yendo a Xochimilco, por la biblioteca, ¿eh? Que tienen un acervo impresionante. Ojalá que así fuera en todos los campus del Tecnológico de Monterrey. Oye, y entrándole al toro, las... por un lado las remesas, ¿no? Y por el otro lado las tasas de interés que ya están altas. Pero el periódico El Punto Crítico, el día de ayer, publica que se cuadruplicó la inflación en el mes de marzo. ¿Cómo visualizas y cómo analizas esta situación? Porque por otro lado el gobierno de la República nos dice que rompió récord, batió récord en cuanto a la creación de empleos, ¿no? Como que una cosa no cuadra con la otra. Bueno, mira, lo que ocurre con la inflación es que el impacto que se tuvo por el incremento en las gasolinas, como también el impacto que el tipo de cambio provoca en las importaciones de materias primas y bienes intermedios que los productores utilizan para producir bienes para nuestro mercado interno. Bueno, entonces esos dos factores detonaron un componente inflacionario que en el primer trimestre pues nos ha llevado a niveles anualizados del 5.6% de inflación. De todas formas, estos niveles de inflación todavía, a mí me parece, no están en niveles de peligro como para pensar que esto va a desatar una inercia inflacionaria. Afortunadamente quienes están haciendo más por controlar la inflación, más que el propio Banco de México, son los empresarios. Los empresarios están absorbiendo buena parte del impacto que el tipo de cambio tuvo en los insumos que consumen de orden importado, como lo mencioné, como también el impacto que se tuvo al arranque del año con el incremento en sueldos. Cada vez los mecanismos de competencia en el mercado están haciendo que los productores ajusten sus niveles de costos variables, de costos fijos, que haya una mayor preocupación por una muy buena determinación de precios. Entonces, eso es sano también para la economía. Sin embargo, bueno, tener inflaciones ya de 5.6, casi 6%, deteriora el poder adquisitivo. De hecho, el incremento salarial que se tuvo el primero de enero para los salarios mínimos ya se comió la inflación, ese incremento salarial. Y a pesar... ¿Qué ha pasado, no? Sí, y a pesar, bueno, de ese deterioro, en el mes de enero se generaron 116 mil empleos para recuperar los 120 mil que se dieron de baja en diciembre. Es decir, este incremento que tenemos de empleos en el primer trimestre, en efecto, es el mayor en lo que han sido estos primeros tres meses. Pero buena parte ha sido para recuperar la pérdida que se tuvo en el mes de diciembre. Ahora bien, este incremento de empleos, particularmente donde más se dio, fue en el sector agropecuario. Algo completamente atípico si pensamos que la ocupación en el sector agropecuario no formaría parte del incremento en el padrón de los asegurados en el IMSS. Pero resulta ser que el IMSS cada vez tiene los dientes más filosos para andar atrás de productores agropecuarios que se hacen muchas veces de la vista gorda para registrar en sus nóminas a esos jornaleros agrícolas, a esos trabajadores del campo que no les dan ni seguridad social. Lo cual yo sí debo reconocer que el Seguro Social cada vez se ha puesto más en los dientes, mejor puesta en la dentadura, para poder estar atrás de estos empresarios del sector agropecuario que cada vez habían venido perdiendo nacionalismo. Y por qué no decirlo, pues explotando a los trabajadores, ¿no? Y fíjate que habría que analizarle todavía un poquito más porque no vaya a resultar que los asegurados sean los mismos campesinos que están obteniendo el beneficio del Seguro Social de manera gratuita y están incrementando nada más los números, ¿no? Sí, eso es lo que esperaríamos que no ocurra. Pero la verdad es que, pues mira, los trabajadores del campo son los primeros que deberían de reclamar que su seguridad social esté al día. Por supuesto. Eso sería en un mundo ideal, pero México ya ves cómo es. Oye, ¿qué le recomiendas a las personas este fin de semana, Semana Santa, semana de gasto y de darle vuelo a la tarjeta? Bueno, pues no, que sean austeros, eso no, obviamente les debe de cortar la libertad de divertirse, de hacer un consumo razonado, pero pues no vayamos a terminar después con la cruda realidad de que hay que empeñar bienes para poder salir adelante. Sí, porque las tasas de interés también en tarjeta de crédito se dispararon, están mortales. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco infinitamente los datos duros que siempre nos das, tus comentarios sobre todo. Al contrario, como siempre, muy buenas tardes, hasta pronto. Muy buenas tardes.